¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy y hoy estamos en lo que les quiero hacer un novio más de información de Clash Royale y con lo primero en el título les traigo muchas cosas que pueden estar saliendo en próximas actualizaciones de Clash Royale y bueno chicos, antes de iniciar con lo que quieras ver esta información, me encantaría que me dejaras un like y que te suscribieras para más contenido parecido a este y pues nada, vamos a pasar con lo que quieras ver las informaciones y bueno, de todas las cosas las que les voy a decir en este video, esto es la que tiene más posibilidades de salir, ¿vale? y ustedes me dirán, Andy, ¿por qué? Pues básicamente porque esto lo dijo Clash Royale en un streaming, o sea, en un directo el cual le hicieron, ¿vale? y bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de nuevas arenas, ¿vale? es posible que en próximas actualizaciones de Clash Royale saquen una nueva arena o nuevas arenas, ¿vale? para que si las personas las cuales ya tengan arena 8, pues tengan más motivos para seguir en el juego, ¿vale? ya que si tú ya estás en arena 8, ya tienes todas las cosas, pues ya no puedes hacer muchas cosas en el juego entonces lo que Clash Royale quiere seguir es que sus jugadores sigan metidos al juego por lo cual lo más seguro es que saquen nuevas arenas, como Clash Royale lo dijo indirectamente en uno de sus streaming, ¿vale? y como dije, esta es la información que tiene más posibilidades de salir en una próxima actualización ya que es algo que básicamente indirectamente dijo Clash Royale las próximas informaciones que les voy a decir en este video no están 100% confirmadas pero básicamente es una información muy fiable ya que es de una página muy reconocida que se llama Reddit, ¿vale? por lo cual es muy posible que esta información que les voy a decir a continuación salga pero como dije, no es 100% confirmado, ¿vale? ya que esto no lo ha dicho Clash Royale como lo anterior que dije de las nuevas arenas, ¿vale? pero básicamente es algo que también puede salir y son las próximas cosas que les voy a decir así que como dije en la descripción van a tener el link de las próximas cosas que les voy a decir para que vean que es totalmente, por decirlo así, encontrado en los archivos del juego por lo cual es muy posible que esto salga, ¿ok? como dije, no es 100% confirmado pero es muy posible que salga y bueno, lo próximo que les voy a hablar es sobre otro nuevo hechizo o tropa, ¿vale? esto se encontró en los archivos del juego, no se sabe si es un nuevo hechizo o una nueva tropa pero básicamente dice Demon Strip, ¿vale? que en español sería el paso del demonio o el demonio pasa, ¿vale? algo así, ¿ok? es posible que sea una nueva tropa o un nuevo hechizo la verdad es que yo lo veo más como un nuevo hechizo que como una nueva tropa, ¿vale? pero esta es una información que no es tan verídica, ¿vale? que no es tan creída por el público pero es una cosa a la cual según las personas están en los archivos del juego, ¿vale? por lo cual si están en los archivos del juego debe ser por algo, ¿ok? como dije, esta no le hagan mucho caso ya que los usuarios de Reddit, de Reddit, perdón están básicamente diciendo que es una información no muy verídica, ¿ok? y bueno, la próxima que les voy a hablar es sobre el hechizo terremoto, ¿vale? y esto sí que los usuarios de Reddit han dicho que es cierto, ¿vale? ya que ellos también los han encontrado en los archivos del juego, ¿vale? ya que como dije, estas últimas informaciones que les estoy dando son sacadas de dentro del juego, ¿vale? entonces, lo próximo que van a añadir o que pueden cañar sea el hechizo terremoto que ya mucha gente sabrá que estuvo en Clash Royale, ¿vale? y es algo que no está muy descabellado ya que como dije, han metido el hechizo de veneno está el hechizo de rayo, que es como el hechizo oscuro, ¿vale? por lo cual es posible que esto sí sea cierto y que saquen el hechizo terremoto, ¿vale? y esto es algo que en Reddit ha tenido mucho apoyo ya que los usuarios también los han encontrado en los archivos del juego, ¿vale? y bueno, vamos a pasar con lo más importante y la información que yo creo que por la que todo el mundo entró a este video y es que se han encontrado archivos de la reina arquera, ¿vale? en los archivos del juego de Clash Royale se han escuchado sonidos de la reina arquera, ¿vale? no les voy a colocar estos sonidos aquí en el video porque es posible que si Clash Royale se dé cuenta me los borren, ¿vale? o mejor dicho, me borren el video y me metan un strike, ¿vale? pero básicamente se han encontrado los sonidos de la reina arquera y el nombre de, básicamente, la reina arquera pero en inglés, ¿vale? y esto quiere decir que están los archivos del juego al menos Clash Royale lo ha intentado meter y no lo ha metido por alguna razón o es posible que lo saquen en una nueva actualización, ¿vale? es algo que no sabemos, pero como dije esta información es totalmente verídica está dentro de los archivos del juego pero no ha sido confirmado por Clash Royale por lo cual es algo que no sabemos si puede salir o no, ¿vale? así que recapitulando información que está por lo menos confirmada entre comillas sería las nuevas arenas y las otras tres cosas que les he hablado en este video no están 100% confirmadas pero están en los archivos del juego a esto me refiero al hechizo del terremoto a un próximo hechizo, otro para que se llama Demon Strike y a los sonidos y el nombre de la reina arquera en los archivos, ¿vale? entonces, estas tres cosas que dije últimos no están confirmadas pero están en los archivos del juego por lo cual por algo deben estar ahí, ¿vale? y pues nada chicos con esto concluyo este video me encantaría que en los comentarios me dejaras qué te ha parecido esta información si tú crees que va a sacar a la reina arquera o al hechizo terremoto o cualquiera de las cosas que les dije en este video y si les parece bien que saquen esto, ¿vale? a mí la verdad me encantaría muchas nuevas arenas, ¿vale? tampoco tantas pero al menos una o dos arenas nuevas estarían muy bien y me encantaría tener a la reina arquera en el juego, ¿vale? y pues nada chicos espero que podáis dejarme un like suscribirte para hacer un video diario parecido a este me encantaría que compartieras este video con tus amigos y comentaras qué te ha parecido yo soy Andy y nos vemos en un próximo video chau chau what I mean to say is y'all ain't been about the dream even back in high school y'all were really about the team to those who were you know I know and your support means everything about to prove come from anywhere and become anything that you can take whatever you love and make it everything but we're partners bigger than us we made it everything you know it's because I wear my word like a wedding ring sticking to my cream put honesty above everything cause I ain't been perfect but at least I